Salmo 130 Desde las profundidades clamo Las profundidades es Malhut de Malhut, el fondo del pozo, oscuridad y total. El que clamo es el alma. ¿Por qué el alma tiene que clamar? Porque cuando ella empieza a hacerla, que se llega a ese punto embrionario, despertar el punto del corazón, pedir corrección, aparece una pequeña chispita de luz. Esa chispita de luz es que clama desde las profundidades. Entonces es un clamor queriendo conocer al Creador. No es para pedir cosas. Si yo estoy en el mes de luz y voy a salir de pescaría para buscar, yo quiero un carro nuevo, yo quiero más dinero en el banco, yo quiero más salud. Vamos de pescaría. Yo estoy en una cábala para el cuerpo, escuela de Ramá. Y el cuerpo no va a recibir absolutamente nada. Entonces el principio básico del mes de Lulú. Recolectar y reconectar. ¿Estás viendo lo que son las selijotes? No es la lectura de un libro, no son lecturas de los sabos. Es recolectar, reunir y reconectar. Hacer que esas piezas reunidas vuelven a su origen, del donde salieron. En un todo, en un e-ha, ¿se acuerda? Y todo esto son los fragmentos rotos llamado Adán. Entonces yo no pienso más en mí, yo pienso en los demás. Hubo un sistema. Hubo un alma. Estamos hablando del sistema de corrección llamado Adán. Que en el Zohar, en preliminares, en el primer párrafo. Y también en la Parashah Bereshit, el párrafo 240 se le llama Israel. Que no es un país, no es una nación. Es un sistema de corrección, un parzufle llamado Adán. Entonces hubo un sistema. ¿Se acuerda que hemos visto en las clases de mundos superiores? Hay sistemas, hay herramientas y hay métodos para entrar y entender aún esto de la selijos, del mes de Lourdes. Hubo un mecanismo. Hubo un deseo. Mira, todo es un proceso de corrección de los deseos. Que se rompió. Mira, todo fue roto. Todo está fragmentado en miles de pedazos. Y el mes de Lourdes es para que yo tome conciencia de eso, para recolectar y reconectar todo este elemento que está roto. A veces hablamos de una pantalla de discernimiento. Y cuando la vacía fue rota, la pantalla de discernimiento también fue rota. Y hay que reconstruirla. Y si ya tuviste la oportunidad de ver un libro de la selijos, vas a ver que son recopilaciones de los salmos, secciones de los salmos. Y hay una lectura. Leyendo no conseguimos nada porque no pedimos corrección, no se desperta el punto del corazón. Eso. No vamos a reconocer que tenemos ego y estas cositas. Y el salmo, cuando se habla de la lectura de los salmos, no es de todos los salmos. Es un salmo en específico. El salmo número 130. Donde el alma, no es el cuerpo y no es de forma individual ni en grupo. Es el alma. Ella grita desde las profundidades. ¿Qué quiero decir? Desde la parte más interior del íntimo. Con una intención pura. Más específicamente, esta profundidad es que ella grita y ella aclama desde maujud, maujud, la oscuridad total. Y la pregunta que viene es simple. ¿Cómo yo voy a hacer que el alma grite? Que el alma, esta súplica, que el alma lea este salmo 130, si ni alma tenemos. A ver, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Te estás dando cuenta? Estamos haciendo todo con el cuerpo. Y para el cuerpo. Y las súplicas, estas celihotas, no pueden ser hechas en los niveles. Forma, materia, combinación inanimada, vegetal y animal. ¿Por qué? Porque no tenemos alma y aquí adentro trabaja la naturaleza. Trabaja el oquín, trabaja el dim, la gevorá. Aquí adentro es la voz de una persona, un grupo de personas clamando desesperadamente en el desierto. Y no se escuchan, no, yo clamé, he sido oído. No confunda psicología, religión y el manejo de las masas con que el Eterno nos esté contestando y nos esté respondiendo. Cuando yo quiero saber si nos está dando la respuesta y estamos avanzando es simple. Abre el sojar. En el sitio que quieras, en la paraxá que quieras, leas y expliques. Ahora si no vas ni adelante ni atrás. Estamos gritando en el desierto en forma, materia, combinación inanimada, vegetal y animal. El alma solo la logramos cuando entramos a nivel humano y dentro del humano, embrionario. Es aquí donde el alma clama y es el alma que recita el Salmo 130. En lo demás es el cuerpo. Y el cuerpo no vino a hacer correcciones. El que vino a hacer correcciones de Teshuvá es el alma. Y tiene que llegar a nivel humano, despertar el punto en el corazón, nivel embrionario. El resto es religión. Y es justamente en este mes de lunes con las selijotas, con estas súplicas, que debemos de recolectar estos deseos en un deseo general. ¿Esto qué quiere decir? Es el principio de interpretación de Rabí Ismael y Rabí Eliezer Ben Yosef Aguelino. Pasar de lo particular a lo general. Esto es el mes del lunes. Esto es hacer Teshuvá. No es una secuencia de procedimiento religioso. No es la lectura de un libro. No son recitaciones de Salmos. Debemos de recolectar y reconectar, aplicándole todo ello, estos deseos en un deseo general. Y para hacer esto, se necesita un sistema, se necesitan herramientas y se necesitan métodos. Entonces, nosotros estaríamos hablando de las siete leyes de Hillel, las trece reglas de interpretación de Rabí Ismael y las treinta y dos reglas de Rabí Eliezer Ben Yosef Aguelino. Sumado a esto están los Midrashins, está Talmud, tanta cosa bella que hay, ¿estás viendo? Para colocar todo un deseo general, como lo fue antes de la destrucción, antes de la ruptura. Tenemos que llevar todo a aquel momento inicial. Esto se llama Teshuvá, regresar al inicio. El inicio no es un sistema religioso. El inicio no es que vaya a comer gashruti ahora, a partir de ahora, que vaya a guardar Shabbat físico, que vaya ahora a practicar mitzvaz. No, no. Fue ese el sistema que estaba en el inicio. Tiene que llevar todo antes de la destrucción. Mira, esta es nuestra tarea principal. Esto se llama Selijots, porque no es solo el perdón. Es hacer una reflexión para saber cómo me estoy portando en ese procedimiento de acá. Entonces, la persona debe de examinarse. ¿Estás viendo aquí? Entra el concepto Selijots. Examinarse a sí misma y ver si en este último año, desde la luz del año pasado hasta ahora, contribuyó o no al esfuerzo para esa tarea de recolectar estos deseos en un deseo general. Y para que el deseo pase del particular al general, yo tengo que amar a todos por igual. Yo no puedo hacer excepción de personas. Yo tengo que reconocer el eterno en todas las circunstancias, aún las más desagradables. Y esta recolección, desde los deseos particulares hasta formar al general, se llama una evaluación. Y esta evaluación en el hebreo se llama Selijot. Aquí estás viendo. Son súplicas. Más que súplicas, son perdones, pero no de la forma como la religión nos ha dicho que yo tengo que andar pediéndole perdón a todo el mundo, que yo tengo que estar ante un tribunal con tres jueces para que sea perdonado. No, eso es cuestión de la religión. Yo no puedo estudiar Sohar y la Kábala a partir de la religión. Pregunta. ¿Cuál es el libro clave de la Kábala? ¿Cuál es? ¿Es el sistema religioso? ¿Es en el cual estamos? ¿Es un libro que se escribió en el primer siglo? No, el libro principal es el Sohar a Kadosh. Mis conclusiones tienen que ser sacadas a partir del Sohar a Kadosh, incluyendo de las Selijot, que son los perdones, no de lo que me da la religión y sus sabios que él agondiene. Y Selijot en el hebreo está diciendo Esa Vav, Tav forma el plural porque son perdones, porque van a haber muchas evaluaciones que hay que hacer. La Samech, esa de aquí representa el globo ocular. La Lamed es el estudio. La Yudo, esta Yud forma Yudjet. ¿Qué forma con Yudjet? La palabra Hayo. Hed, Yud, Hay, Vila. ¿Estás viendo? Yo necesito eso, necesito ese alcance. Entonces, y todo esto se hace, llega a su clímax justamente una semana antes del Rosh Hashanah. Rosh Hashanah no es la festividad, no es el ceder que se va a hacer. Rosh Hashanah es que se va a dictaminar si despertamos o no la espiritualidad, si vamos a recibir o no esta alma embrionaria. Entonces, las Selijot se traducen generalmente por perdones. Aquí está como súplicas. ¿Por qué se hace la súplica? Porque yo quiero suplicar al Creador que por favor me perdone, que todas estas tonterías, estas metidas de pata, este mi hablar, esta mi infidelidad que yo dije y no hago, que yo he leído y no lo practico, no lo voy a hacer más. Caso contrario, no hay ni sentido en decir la palabra amén. Porque amén es un aclóstico. El creador es un dios fiel, ¿no? O el creador es un rey fiel. Entonces, ¿cómo yo voy a decir que yo soy fiel? Si yo mezclo, si yo cambio la camiseta, soy de este partido de fútbol y mañana soy del otro y pasado soy del otro, ¿no ve? ¿Estás viendo esto? Entonces, se traduce por perdón o perdones. No se necesita el perdón de nadie. No tienes que pedirle perdón a nadie. No es cuestión del cuerpo. A menos que queramos ser religiosos, voy a tener que seguir la secuencia de la religión. Y vamos a estudiar la cábala y la religión. La religión A, B o C, la que creamos con el libro que nos den. Es el sojar. El único perdón que necesitamos, ¿cuál es? El perdón de los otros. Ser hipócrita, pedir el perdón de los demás, decir, yo acumplí mi parte, yo coloquei, mandé a todo el mundo mi tarjetita, he hablado, he grabado un video pediendo disculpas a todo el mundo. Es esto, es esta hipocresía, es este ego. Es que hay que pedirle perdón a quien. Es que hay que pedirle perdón a quien.